Volverás a sonreír de nuevo Ya verás, ten fe, mereces lo mejor Aunque ahora, aunque ahora no puedas ver el cielo Ahí está, con más color Sentirás que desde aquí te espero Cual fugaz estrella de deseo Y te velaré Hasta que sane tu dolor Adiós 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 Y esperarte, mi amor, en el lugar sin tiempo Hemos sido afortunados Nuestro legado en sus ojos Recordaré Con alegría Y sabrás, ya verás que todo pasa Aunque ahora no sientas consuelo Y renacerás Con experiencia y valor Adiós 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 Adiós